El periodismo en esta nueva era digital demanda inmediatez y un constante aprendizaje en base a la evolución tecnológica, que nos invita a cada vez más ser profesionales integrales, permitiendo llegar a una amplia audiencia que exige, consume y hace tendencia a la información periodística. Es por ello que hoy, 27 de junio, celebramos con alegría nuestro día. ¡Feliz día a todos los periodistas de Aragua! Hace poco me preguntaron cuál era el mayor reto que me ha tocado enfrentar a lo largo de mi carrera profesional y sin duda adaptarme a los nuevos cambios y ser integral. Y a eso le sumo tener humanidad, ser sensible ante las adversidades que se nos presenten. ¿Qué ha sido lo más retador y lo más satisfactorio en esta carrera? Lo más satisfactorio, recibir el cariño de la gente, gente que no te conoce, te toma como su familia. Tengo 18 años haciendo mi programa de radio y televisión ininterrumpidamente y esto me ha permitido estrechar lazos con gente de muchos lugares que te escriben con mucho cariño. Y lo más retador ha sido encontrar esa línea que te mantiene en el respeto, en ese sentir que tienes que tener por la opinión de los demás. Sé que para muchos de nuestros colegas periodistas, uno de los más grandes retos que nosotros enfrentamos hoy en día es ese cambio y esa evolución constante que tienen los medios de comunicación para transmitir la información y que a su vez nosotros tenemos que ir evolucionando con ellos para mantener nuestra veracidad y credibilidad al momento de transmitir la información.